Todos para uno y uno para todos. Melitón era un ratoncito que se moría de ganas de descubrir cosas nuevas. Así que un día comenzó a viajar por el mundo. De vez en cuando tropezaba y caía. Pero entonces se decía, estas cosas pasan cuando uno sale a ver mundo. En una ocasión, justo cuando Melitón se ponía en pie, alguien le dio un golpe en la cabeza. Perdona, no te había visto, dijo Tono el topo. ¿Es que estás ciego? No veo bien, pero tengo buen olfato. Puedo reconocer cualquier cosa solo por su olor. Entonces tú también eres especial. Como yo, que me caigo cada dos por tres. Pero siempre que hay un problema, tengo unas ideas estupendas para solucionarlo. ¿Quieres que recorramos el mundo juntos? ¡Eso sería fantástico! Cuando llegaron a la orilla de un estanque, Tono se paró asustado. ¿Qué es eso que salta? ¡Es una rana! ¡Crac! ¿Qué has dicho? Preguntó la rana. Creo que está un poco sorda. Quizás no oye bien, pero salta de maravilla. Amiga rana, veo que eres tan especial como nosotros. Tono y yo estamos recorriendo el mundo. ¿Quieres venir con nosotros? ¡Claro que sí! ¡Crac! Respondió Clara la rana. En medio de una pradera, los tres amigos descubrieron un mirlo sentado frente a una bola marrón llena de afiladas púas. El mirlo, que se llamaba Basilio, decía... ¡Sal de ahí! ¡Te quiero jugar contigo! ¡No! ¡Que tengo miedo! ¿Con quién hablas? Con Benito. Es esterizo de aquí. ¡Hola, Benito! ¿Hay algo que sepas hacer mejor que nadie? No, yo solo sé pasar miedo. Pues espero que no te den miedo las tormentas, porque se acerca una. ¡Seguidme! Dijo Basilio el mirlo. Conozco un lugar donde podremos refugiarnos. Así que Melitón, Tono, Clara y Benito siguieron a Basilio y se detuvieron bajo unos matorrales. Colaborando entre ellos, construyeron un refugio donde resguardarse de la tormenta. ¿Sabéis por qué hemos construido un refugio tan deprisa? Dijo Basilio. Porque cada uno sabe hacer bien una cosa distinta. ¡Yo no sé hacer nada! Pero cuando te enroscas, te conviertes en un estupendo escudo. ¿Quieres ser nuestro escudo protector? ¡Claro que sí! ¡Genial! A partir de ahora, siempre nos ayudaremos. Recorreremos el mundo, haremos realidad nuestros sueños y seremos siempre... Todos para uno y uno para todos.